¡No te imaginé! ¡Seguiste amando! ¡Ca eso no logró! ¡Borraré los sueños de tu amor! 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 ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡De este lado! ¡Borraré los sueños de tu amor! ¡Borraré los sueños de tu amor! ¡Fuerte, fuerte! ¡Borraré los sueños de tu amor! ¡Borraré los sueños de tu amor! ¡Borraré los sueños de tu amor! ¡Borraré los sueños de tu amor!